¿Qué decís? ¿Empezamos ya o qué? 100 cajas, ¿eh? ¡El simile especial Halloween! Espero que lo disfrutéis, espero que lo paséis bien ¡Pasa el lío, chavales! ¡Deseadme suerte! 100 azules, pues mira Toma ya La primera, boom ¡La segunda! ¡Callando bocas! A ver, seamos sinceros, Stax Lo ha puesto complicado, sacando dos cuchillos Aunque sus cuchillos no sean los mejores del mundo Ha sacado dos cuchillos en una apertura ¿No sabéis cuántas cajas? ¿Sabéis de cuántas cajas fue? Vamos a ver si hemos ojado a moradas Uy, esta traque encima, ¿eh? He metido No sé cuántos 350 euros o algo así La play dice que me toca una WP Veremos ¡Uh! ¡Bueno! Reventada Bueno, esta... ¡Hostias, tío! Está casi mínima el wea Y se ve reventada, ¿a qué sí? En ocho cajas, dos moradas y una... No, tres moradas Encima una con Star Trek, una rosa y cuatro azules De momento ¿Empezamos bien? Ahí hay aquí algún suscriptor antiguo de YouTube Que recuerda cuando abría... No sé, cientos o ciertas cajas ¡Joder! ¡Lo agradezco! Pero, o sea... Parece que le ha pisado un elefante, loco Una vez más mal estado, ¿eh? Lo que hay La MP5 más bonita del juego Sin lugar a dudas, ¿eh? La FBI Muy random ¡Joder! ¡Para ya, por favor! ¡Haz un contrato entre medias, hombre! ¡Nah! Eso para el final, Warfan Eso para el final Bueno, la MP9 Hoy le ha molado Star Trek Fiel Tested Ahí no se nota ¿Después jugarás en la partida? Pues no lo sé Hoy en Streaming Ya ha jugado tres ¡Ay! 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 ¿Te ha tocado algo ya? Una mierda Me ha tocado ¡Ay, por Dios! ¡Y la Virgen, loco! ¿Podría pasar de dejarla roja, por favor? ¡Joder! Otra destrozada, macho ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! Otra 100 cajitas, chavales ¡200! ¡Haz un contrato! Bueno ¿Qué pasa con la actualización de Halloween? Se supone que me va a llegar esta noche ¡Me cago en la puta de oro! ¡Ya pasa de pasar! ¡Qué pesadilla la puta VP, tío! ¡Coño! ¡Pasa! ¡Pero quédate! Es como la chica que te gusta Es como Mira, mira como paso Pero no me quedo contigo, tontito Vale, abro dos cajas Y me pongo la cabecita de Kenny es Bueno, me voy a distrazar de Kenny es Ahora voy a ver ¡Bonjour! ¡Evipi! ¡Ale, ale! Pues si no se ve ¡Ocelote! ¡Barquitos! Gracias a Celote ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Pi-90! ¡Oh, la, la! ¡Merda, merda! Todo merda Con la polla también voy a abrir más flame ¡Mira! ¡Por gracioso me ha vuelto a pasar la VP! ¡Para ya de salir! ¡Oh, la, la, la! Voy a hacer una puta colección de P-90 Me quedan 46 cajas O sea, ya me quedan menos de la mitad ¡Para ya! ¡Qué dolor! ¡Para ya! ¡Joder! ¡Otra vez! Voy a abrir una caja con la polla A la tomar por culo A ver ¿Dónde está aquí? ¡Vale! ¡Venga! ¡No! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¿Cómo le voy a dar? ¿Tú te crees que voy a estar empalmado con la mierda que me está tocando? ¡No! ¡Ya cachondeo lo del puta VP! ¡Oh my god! ¡No para de salir el puta VP! ¡Sale! ¡Pero no toca! ¡No toca una vez y da gracia! Vamos por las 250 Más tenebroso que palmar 200 Bueno, no sé cuánto he puesto Pero vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirale está! ¡Mirale está! ¡Tenebroso para ti! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Para vosotros lo que sé Me parece un chiste eso Ahora mismo hay tres posibilidades Número uno Que no me toque una mierda Número dos Que me toque un truño de cuchillo Número tres Que me saque el rabo ¿Qué opción votáis? ¡Venga! Catrullos en el chat Maravilloso Se trata de sacarlo ¡Otra pero veintas! ¿Cuántas llevo ya? ¡Por favor! ¡Oh! Thank you Thank you La vi, la vi ¡Veinte dólares! ¡Estoy mi tantito! Sí ¡Por un cero más cabrón! ¡Por un cero más! Muchas gracias Frank ¿Cuántas cajas abrimos con veinte dólares? ¡Cinco! Estas cinco cajas Estas Mira, vamos a hacer una cosa De las siguientes cinco cajas Si me toca un cuchillo Te lo regalo De esta Y cuatro más Si me toca un cuchillo En esta Y en Los que sean, ¿eh? Como si me tocan cinco cuchillos No me toco tanto con una mag ¿Creéis que soy tan desgraciado? Habría que ser Muy Lastre Esta es la tercera Tercer mojón Ahí te va Una azulita Stax Espero que la disfrutes Y la quinta Que esta te va a ir con recochineo Va a ser la mag de mierda Ahí lo tienes Bueno, no La mag Bueno, gracias por participar Stax Si el cuchillo te lo puedes regalar Ya lo pretendía Porque el darte azul Eso tiene juego Pues vale Pues nada Ya han pasado las cinco cajas de Stax Ahora que toquen todos los cuchillos Por favor Por favor Por favor Para ya Puto juego ¿Qué es esto? Me estoy poniendo malo Es divertido ver como palma la gente Es una sensación Un gozo La camiseta que lleva Es de 2019 Lleva lo de Red Bull aquí Bueno Lleva lo de Red Bull Y yo aquí bebiendo un moser ¿Qué esas? ¿Qué esas? A uno le tocan dos cuchillos En ocho cajas Madre mía Madre mía No es la actualización La de Valve Vamos a hacer palma El dinero en Black El españolito A ver ¿Contratos de AVPs? Vas a poder hacer Vamos ¿Contacta P90? Como me toque la fama Ya me descojono Hoy como a base de Jorjitos Estoy pensando Le ha dicho una persona Ponerme la camiseta de Argentina Me lo estoy pensando ¿Dónde está El puto Tutején Cuando se le necesita? O Flossy O Tutején Son mi talismanes Nikon también me vale Es que Entre que está su uso Mafflame El está descojonando Nada, nada Es un desastre Estamos vendiendo Mafflame Cabrón Eres mufa Cuanto antes lo asumas Mejor Esta canción Me trae tan bueno Recuerdo cuando hacía Mis primeras aperturas Cuando era tan Putamente desgraciado Como lo que estamos viendo ahora Vamos Vámonos 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 Esta es la caja de la suerte La número 250 Qué gracia Gran random Tío Qué bajón Me he de gastar el caja Sin viernes En una provincia de Argentina Me saldría más rentable Desde luego Porque vaya San también lo me está tocando Madre mía Ya puedo ganar el torneo De Fortnite del Grefg Joder Ahí está Le salieron Dando a la frente Yo no tengo la suerte Ya te tocó algo Sí, sí, sí Estoy con un sitio Me han tocado Bueno, otra rosa Venga, Flame Qué gracioso es No me va a estar Tu mufa del chat No, también Te tienes que unir encima La fama es Mafflame Que me pones nervoso Venga, la fama Vámonos Vámonos Mafflame Cállate la boca Qué pesado Me ha tocado Esta es la traca encima Vale, mínimo algo Esta Toda poco lo pesado Porque no me paran De tocar rosas No me paran De tocar rosas Cómo no voy a poder Hacer un contrato Voy a tener AWP Para darles regalas Menudo Halloween Oh no Suéltima 10 cajas He intentado disfrazar De Kenny Pero no ha funcionado Con esas Seguro que llegará El típico gilipollas Que me dice Black Que ha abierto una caja Y me ha tocado un cuchillo Ya eras Ya eras Bueno Suéltima caja Y ahora vienen Los contratos Puta madre Mucha tela Para limpiar Ahora todo esto Puta madre Suéltima caja Suéltima caja Gracias por ver el video.